política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas toda la información comarcal en la 107.9 con Pilar Criado y Rodrigo Puché Muy buenas, aquí comenzamos este informativo correspondiente al jueves 18 de marzo como siempre con la lectura de los titulares Buenos días, arrancamos La Concejalía de Cementerio y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Buñol informa de la apertura del cementerio mañana El Ayuntamiento de Buñol celebra Consejo Económico y Social La Intersindical Valenciana informa de la actual situación del desempleo y altas en la seguridad social en esta comarca El Ayuntamiento de Buñol presenta sus nuevos presupuestos participativos Policía local de Buñol en coordinación con Guardia Civil de Tráfico realizan una campaña de control de cinturón de seguridad en la población El Ayuntamiento de Chiva vuelve a limpiar más de 40 vertederos incontrolados del municipio Guardia Civil de Valencia y policías locales de Chiva, Godelleta y Turís ponen freno a la ocupación ilegal de viviendas En Cheste, el Ayuntamiento continúa implantando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible Más de 300 mujeres embarazadas participaron en las sesiones online de los Centros de Salud de Cheste, Turís, Buñol y Riva Roja Y en Cultural Conservatorio, San Rafael de Buñol realiza sus tradicionales audiciones del segundo trimestre vía streaming a través de su canal de Youtube Y comenzamos este informativo de hoy jueves 18 de marzo hablándoles mañana viernes 19 de marzo festivo día de San José El Ayuntamiento de Buñol ha informado de la apertura del cementerio De ello nos va a hablar todo el Edil del Ramo Lo tenemos casi ya preparado al otro lado del teléfono a Rafa Pérez También nos va a hablar a parte de esa apertura mañana viernes festivo 19 de marzo día de San José del cementerio municipal de Buñol También del CES, el Consejo Económico y Social celebrado en la tarde de ayer del Ayuntamiento de Buñol Y sin más, le damos paso Hola, buenos días Rafa Hola, muy buenos días Bienvenido a nuestros servicios informativos A ver, varias cositas que queremos hablar contigo Mañana se abre el cementerio Cuéntanos día festivo, día de San José Sí, bueno, la verdad que había bastante gente que nos había pedido la posibilidad de poder bueno, pues visitarnos a sus queridos en un día festivo y la verdad que bueno, que entendimos que era una situación perfecta, ¿no? para ello y bueno, pues mañana estará en el horario habitual abierto de forma extraordinaria para que, pues bueno, toda la gente que lo necesite o que quiera, pues pueda acudir al cementerio aunque bueno, parece ser que el tiempo no nos va a permitir mucho Ay, vaya, 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 vaya con lo bueno que ha hecho estos días Bueno, pues después de esto Rafa, si te parece que Consejo Económico y Social en el día de ayer Cuéntanos cómo fue por parte de tu portavoz día de Esquerra Unida Cuéntanos Bueno, en primer lugar el tema de las ayudas que más o menos están ya todas claras pues sanando agradecer el trabajo que ha hecho Winsa y los técnicos municipales aunque yo creo que ha sido muy intenso y muy positivo Sí, sí Y bueno, con respecto al punto del tema de la recogida de basura, ¿no? El residuo sólido urbano Sí Bueno, pues explicamos en el Consejo Económico y Social la situación, los pliegos, los cambios que se van a dar Obviamente, pues el feedback y la preocupación siempre teníamos como primer objeto pues el tema de los trabajadores que están actualmente haciendo el servicio obviamente se garantiza su continuidad sin ningún tipo de problema Y bueno, pues insistiendo y haciendo, pues incidiendo un poco en lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Son cambios necesarios son cambios que debemos realizar pero que bueno, que al final si el resto de partidos políticos decide asumir que no se produzcan los cambios la mejora medioambiental ni la mejora en el servicio y también el tema de cumplir con la ley Bueno, pues al final siendo conscientes todos de las consecuencias en el corto, en el medio y en el largo plazo que podemos tener pues si cada uno asume su responsabilidad por mi parte no va a haber ningún problema en dejarlo encima de la mesa o hacer lo que tengamos que hacer Yo creo que es un cambio muy positivo muy significativo y que creo que debe producirse Yo he hecho todo lo que está en mi mano para mejorar y para hacer las cosas como se tienen que hacer pero obviamente no voy a obligar a nadie a hacer nada y a nada, ¿no? Por lo tanto, pues si decide que se tiene que quedar encima de la mesa pues que se quede encima de la mesa y a partir de ahí, pues como digo, que cada uno asuma sus responsabilidades como yo he asumido la mía y que obviamente si en un corto plazo de tiempo pues hay una sanción que por supuesto tendrá que asumir todos los ciudadanos y ciudadanas teniendo claro lo que puede pasar o que cada uno tome en conciencia la decisión que quiera, ¿no? Pero tiene que ser aprobado por unanimidad, Rafa ¿deduzco? No, pero creo que es un tema tan importante que... Que sí que te gustaría, ¿no? Por unanimidad Eso es Ya no se trata de gustar o no gustar ¿no? Se trata de que cuando haces cambios para cumplir la ley desde el punto de vista medioambiental desde el punto de vista económico también es mucho más benigno hacerlo mancomunado con dos pueblos cuando dos pueblos ya lo han aprobado ¿Qué quieres que os diga? Yo al final yo no entiendo no entiendo, ¿no? que hayan diferencias ni disidencias en este tema el que no sea el populismo demagogia y como dice el otro día hacer un ejercicio de indecencia política, ¿no? El que quiera hacerla muy bien lo que pasa que yo personalmente no la voy a entender y sobre todo el que quiera hacer ese tipo de indecencia política que sepa que puede conllevar o en el caso sabemos que va a conllevar pues un prejuicio muy grande, ¿no? Y eso tendrá que ser pagado ese tipo esa denuncia tendrá que ser pagada por todos los buñaleros deduzco Obviamente, ¿no? Pero de todas formas yo tampoco soy adivino, ¿no? No sé en qué cuantías obviamente sabemos que la Unión Europea el Ministerio de Transición Ecológica ya nos ha dado un aviso bueno, cada uno como digo cada uno sabe perfectamente las fuerzas políticas sabemos perfectamente lo que tenemos por delante lo que tenemos que hacer y por lo tanto a partir de ahí asumir cada uno su responsabilidad la Concejalía de Servicios Municipales ha hecho todo lo posible por hacer los cambios necesarios por lo tanto a partir de ahí como digo que cada uno vote en conciencia haga lo que considere pero siempre sabiendo los daños que puede provocar y la responsabilidad que uno tiene Aprovechando que tenemos Rafa alguna otra cosita en cuestión de obras urbanismo algo de actual cuéntanos Pues mira estamos ya la verdad que nos ha dado poco hemos tenido bastantes problemas estas semanas en el servicio de abastecimiento de agua primero fue la población este fin de semana ahora la zona industrial también hemos estamos padeciendo mucho por averías y por malas prácticas de algunas empresas entonces ahora mismo pues estamos en eso centrados al 100% pero bueno sí que continuamos con las obras de mejora de la de la sala de estudio que prácticamente están finalizadas a finales de de este mes estarán ya acabadas la segunda fase y implementar durante el mes de abril pues ya implementando para para que a finales de este del mes de abril pueda pueda estar ya abierto muy bien también hemos hecho mejoras en la avenida de la olla que bueno van a tardar un poquito más porque el tiempo no nos está no nos está respetando sí y y bueno la verdad que muchísimas muchísimas cosillas estamos también preparando todos los parajes naturales para para estos días de de fiesta no para esto sino para los que vendrán en el en pascuas en el de abril sí y bueno pues sin parar ni un minuto también rafa ahora que ahora que estás ahí lo vi lo vi no sé si fue ayer la zona que siempre te llaman en el pregúntale no la que está cerca de 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 esa zona céntrica no y al lado del famoso bar francisquito toda esa acera ya ya hay puestos volardos no sí bueno hemos hecho un acceso eso ahora hemos puesto los volardos después lo que haremos será eh poder hacer la lo que es el firme también lo vamos a arreglar y bueno pues terminaremos no lo que es esa zona de verdad más que la con la avenida de la olla que era un compromiso que llevamos ya bastante tiempo muy bien en marcha y y bueno detrás de una detrás de una otra estamos ya también preparando el cambio de de dos parques en este caso Facundo Tomás que estará cambiado probablemente la semana que viene o la otra si nos respeta el el tiempo el tiempo y una sorpresita que tenemos también para la plaza 5 de marzo ay que bien un parque para para bebés ay que bien que ya también llevamos tiempo detrás de él y por fin nos van a poder servir muy bien con lo cual pues esperemos que para estas pascuas puedan estar instalados que bien y nada pues como siempre al servicio de la ciudadanía trabajando por por tratar de mejorar nuestro pueblo muy bien y bueno en el caso de que no lo vayan que no vayan dejando hacerlo pues lo lo iremos haciendo claro que sí muy bien pues un placer hablar contigo Rafa volvemos a encontrarnos igualmente y nada oye me gustaría felicitar a a todos los falleros y falleras eso es a todas las hostes y josecinas y demás y a todos los padres ¿no? eso es así que es aquí mi cariño mi abrazo para todos y nada que estas fiestas raras pues bueno que las podamos disfrutar lo mejor posible y sobre todo con la máxima cabeza también para que sigamos en la buena línea que estamos actualmente además que sí me uno a ello pues muchísimas gracias lo dicho un saludo buenos días un abrazo fuerte hasta luego y continuamos este servicio informativo de hoy jueves 18 de marzo continuamos con más entrevistas hemos hablado con Rafa Pérez del tema también del Consejo Económico y Social aprovechando que arrancábamos el informativo haciendo hincapié de esa apertura el día festivo mañana de San José era una demanda ciudadana y bueno pues debido a esta situación tan atípica que estamos viviendo en fallas pues han visto conveniente que claro que sí que la gente pudiera tener esa opción de poder visitar a sus seres queridos en el Campo Santo de Buñol esperemos que el tiempo acompañe y ahora ya después de esta información vamos a continuar hablando del Consejo Económico y Social y de sus impresiones por parte de los diferentes partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Buñol después de hablar con Rafa Pérez de Esquerra Unida vamos a hablar con Juncal Carrascosa alcaldesa de Buñol también lógicamente por parte del Partido Socialista ayer en el Preguntaleal Alcaldesa ya nos anunció que por la tarde iba a ser el Consejo Económico y Social en donde se iban a hablar de estas ayudas y también bueno pues también se ha hablado del tema de la basura estamos a ver si podemos ponernos en contacto con ella y ya está preparada al otro lado del teléfono hola buenos días Juncal hola buenos días bueno pues bienvenida a este servicio informativo cuéntanos el Consejo Económico y Social celebrado en el día de ayer ¿cuál es tu balance? por parte también aparte de la alcaldía de la portugía aunque no seas la portavoz del Partido Socialista que es Manuel Sierra pero cuéntanos también como representante del Partido Socialista y como presidenta del Consejo eso es todo tienes todo tienes todo llevo el pack bueno era muy importante pasar este tema también por el Consejo porque va a ser un tema que ya ha resultado polémico el tema de la basura ¿no? creo que estamos hablando de esto ¿no? sí no sé si el resto de portavoces ya no solamente Rafa porque le he llamado para preguntarle por el cementerio y he aprovechado y bueno pues nos ha comentado eso que estuvisteis hablando de ello pues ayer hemos estado teniendo habitualmente prácticamente todas las semanas consejos económicos para el tema de las ayudas eso es de hecho creo que es el año que hemos empezado con más reuniones en muchísimo tiempo sí cuando nos llega esta situación de tener que hacer una modificación muy importante obligados por el nuevo plan integral de residuos por la legislación europea y además con el retraso de muchos años que lleva no solamente el intervento de Buñol sino en general muchos ayuntamientos de la comunidad de España y de Europa nos llega este problema que es un problema que a ningún alcalde le gusta desde luego ni a ningún concejal porque supone un incremento grande en los costes del servicio claro y un incremento grande en los costes del servicio en el caso de la basura supone una tasa una tasa no es un impuesto una tasa es un precio que se tiene que pagar exactamente lo que vale el servicio y el servicio se va a incrementar sin duda tanto como como se ha dicho en redes sociales y se ha ido aireando por ahí diciendo que el PSOE y tal vamos a subir los impuestos no pero si es que es verdad que hay un cambio importantísimo en la gestión de residuos que nos va a hacer que sean más caros que el ayuntamiento podrá buscar alguna manera de compensar esto y que los vecinos no tengan que sufrir todo el golpe del peso de lo que va a costar este servicio pues también tenemos un año por delante hasta los nuevos impuestos porque este año no les afectaría les afectaría el presupuesto del año 2022 no sé si me estoy explicando y en todo caso no afectaría en la totalidad como se está queriendo hacer ¿por qué? porque lo que tenemos entre manos ahora es un pliego de cláusulas administrativas y un pliego de cláusulas técnicas para sacar a la visitación un nuevo servicio cuando digo un nuevo servicio no es que hasta la actualidad no tengamos servicio de recogida de basuras que no tiene nada que ver con el tema del consorcio es el servicio que da el ayuntamiento para la recogida de las basuras lo que tiramos al contenedor todos los días pues a partir del 2011 la dirección europea con unos planteamientos de que no podemos ya gestionar la basura tan mal como se está haciendo hasta ahora plantear la separación de los residuos orgánicos en las casas es decir tú no puedes poner una bolsa de basura en la que eches todo tendrás que separar los residuos orgánicos todo lo que sea pues bueno esto habrá que hacer una campaña solamente de sensibilización didáctica para que también aprendamos a hacerlo que fácil tampoco es pero hay que separar las casas los residuos acostumbrarnos orgánicos del resto y habrá un contenedor para residuos orgánicos que en algunos pueblos ya lo habréis visto que van algo más adelantados que nosotros que es el contenedor marrón y luego aparte estará el contenedor de restos donde irá todas las cosas que no sean orgánicas y aparte el reciclado del vidrio del cartón del plástico bueno eso supone que el servicio aparte de tener que instalar contenedores marrones en todo el pueblo tiene que tener también dos vehículos uno para los restos y otro para los orgánicos esto va a suponer más costes a la empresa que va a hacer el servicio evidentemente ¿quién tiene que pagar eso? las personas que reciben el servicio ¿va a ser tanto como está diciendo el portavoz de IAB en redes sociales? no porque entre tanto hay una licitación en la que habrán unas bajas porque las empresas que quieren crear servicio siempre ofrecen unas bajas ¿va a ser más caro? seguramente sí con toda seguridad sí va a ser un servicio más caro porque prácticamente es el doble del servicio más caro de lo que estamos pagando ahora quieres decir claro pero no sabe pero no sabe si tanto como se está diciendo ¿no? no es seguro que no es seguro que no porque él está hablando de lo que de la valoración que va en los pliegos técnicos y administrativos para sacar la licitación es decir para que en una subasta por decirlo de una forma más coloquial una empresa se quede ese servicio y las empresas cuando pujan para que ese servicio parten de una vamos a suponer esto vale 300.000 euros ellos parten de ahí y van a la baja pues yo te lo hago por 250 pues yo te lo hago por 250 la que más bajo te lo hagas pues yo por 220 ganar que por menos lo hace no solamente son temas económicos hay también otras mejoras que también se valoran pero al final las mejoras también son dinero eso por un lado por otro lado eso también es el tema de los trabajadores sabéis que todas las empresas tienen que subrogar a los trabajadores actuales que están muchos años en el servicio y también estos costes de los trabajadores van variando de hecho ahora se les va a aplicar el nuevo salario interprofesional que 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 vayan a cobrar mucho más pero van a cobrar más por suerte para ellos porque estaban cobrando verdaderamente sueldos de esclavo son profesionales que están trabajando que están trabajando para nosotros y que acaban cobrando unos sueldos muy muy bajos y con unas condiciones laborales muy malas también se tienen que recoger los pliegos para que estas personas tengan unos horarios dignos y que más te puedo decir como nosotros no nos acucia especialmente como puede ser Alborache o Ayátova que necesitan poner el servicio ya porque su contrato está ya terminado con la empresa que es la gestión actualmente sí que vamos a tener tiempo para estudiar cómo no grabar a los vecinos es decir qué otros impuestos podemos podemos jugar o con la tasa del reciclado del consorcio la que nos cobra la diputación qué parte podría hacerse cargo el propio ayuntamiento para que los vecinos pagaran menos de esta ya que van a tener que pagar más de esta otra en fin nos da tiempo para hacer un trabajo es un trabajo que queremos hacer y que además contaremos también con los entes sociales a través del consejo para ir valorando y al final tenemos que cumplir con una legislación europea que nos está amenazando y se amenaza cada vez se materializa más en sanciones muy graves sanciones muy graves para el ayuntamiento de Buñol o para el ayuntamiento que no cumplan con el nuevo plan de gestión de residuos y esas estas penalizaciones acabarán siendo también detraídas del presupuesto municipal luego repercuten en todos los vecinos también muy bien de acuerdo bueno pues explicado pues el consejo económico y social celebrado en el día de ayer por parte lo que esta fue una discusión un poco como lo como lo enfocamos el consejo pues todo el mundo dio su opinión pero lo que sí que recibieron fue una información de primera mano de cuál era la situación y como consejo económico pues están los sindicatos está asociación de comerciantes están los partidos entiendo que ya tienen esa información de primera mano para poderla trasladar a sus colectivos y que sus colectivos pues no tengan que informarse solamente por el facebook claro puedan informarse también directamente pues desde sus asociaciones y desde sus organizaciones claro muy bien entonces habrá habrá próximo consejo económico y social referido a esto pues habrá seguramente referido a esto y a otras cosas muy bien en el próximo mes o ya se va viendo lo que sí que tiene que haber es una buena información y sobre todo una buena formación vale porque esto no es solamente ponerlo y ya está vamos a necesitar una buena formación para saber cómo hacerlo y para saber qué obligaciones tenemos con nuestra basura muy bien todo con tiempo y de forma sosegada y estudiándolo y hace falta bastante bastante formación desde luego claro muy bien estupendo juncal bueno pues volvemos a encontrarnos mañana no porque mañana es festivo mañana se supone que también actualizan los datos juncal pues no tengo ni idea no sabes vale lo iremos controlando de todas maneras hablamos hablaremos para la próxima semana los datos pues como las mocos son muy graves los datos ahora mismo eso es por eso pues nada sin problemas ya hablaríamos la próxima semana un feliz día de san jose mañana un saludo feliz día de san jose a todos y nada a seguir siendo responsables muy bien gracias un saludo hasta luego un saludo El Consejo Económico y Social Por parte ahora del portavoz del Partido Popular En el Ayuntamiento de Uñol, David Alís Hola, buenos días, David Hola, buenas tardes, buenas, Pilar Buenas, bueno, pues cuéntanos, David Cómo fue por parte del Partido Popular ¿Cuál es el balance que haces de este último Consejo Económico y Social? El Consejo Económico y Social Pues ayer, como habrán dicho los otros portavoces Pues era mirar un poco la... Seguí con la ayuda del plan paréntesis Que apenas fue, nada, una breve explicación Y poco más Porque no había más ayudas en sí que tramitar Sí Y luego hablamos, pues, del plan de residuos sólidos urbanos Del pliego que se dio cuenta Rafa dio cuenta al Consejo Económico y Social De un poco cómo está la situación Y personalmente, pues, a nuestro partido Como ya dijimos ahí el otro día Pues no nos llegó a convencer Ajá Muy bien ¿Qué es lo que le comentasteis? Que había que estudiarlo más Había que sentarse y debatirlo Sí, a ver, nosotros creemos que un solo estudio Respecto a este tema Con la subida de impuestos tan grande que conlleva Hay que mirarlo mejor Claro Claro, él dice que Si se mira más Luego habrá más sanciones Pero es que, como él mismo dijo Y no sé si lo habrá dicho en la radio Pero bueno, el Consejo Económico lo dijo Ya no lo había dicho a los portavoces anteriormente Sí Va a haber sanciones porque, según él Somos De Europa Una de las peores comunidades Autónomas Bueno, el país Luego la comunidad autónoma Dentro de las comunidades autónomas Es uno de los peores consorcios El de La mancomunidad Y dentro de esta mancomunidad El departamento de Buñol El pueblo de Buñol es uno de los que más incumple Entonces, de los peores también Entonces, nos parece esto como menos llamativo Es decir, si realmente, según él Los ciudadanos Contaminamos tanto, ¿no? En este aspecto Sí Y lo hacemos mal Pues que sea una campaña de concienciación seria Que no simplemente Que no he visto una campaña de concienciación Yo aquí Sería de respeto al reciclaje No he visto una campaña de concienciación Prácticamente desde que soy niño Es decir En los colegios sí que se hace mucho hincapié Sí Pero nada, nada A nivel de ayuntamiento Necesitamos una campaña de concienciación No solo que se suban impuestos Claro Y luego lo que nos hemos quejado es que Pues que el servicio ha sido nefasto Durante este tiempo No anterior Y todos los puertadores coincidimos Pero lo que no Casi que habría que hacer Una pequeña indemnización, ¿no? A ciertos ciudadanos Que constantemente se han esforzado Es cierto Hay una minoría Que no cumple Pero hay una mayoría Que sí que lo hace Claro Muy bien Y luego lo que propusimos Pues porque Parece ser Estábamos aún debatiendo ello Pero parece ser Que quieren subir también A las casas A los diseminados, ¿no? A las casas de monte y tal El impuesto de basura De residuos o hilos urbanos Y lo que hicimos es que Si hay que hacerlo Porque no hay otro remedio Y porque se tiene que hacer Que se haga solo en verano Con muchos impuestos Que quizás cuando hay Personas en esos Claro Y nada A ver, nosotros También propusimos Como le dije a Raúl El otro día Lo volvimos a plantar ayer Pues una rebaja Para los comercios Y los sectores más afectados De la hostelería Claro Porque ya pagan Obviamente al usar más Pues pagan más Al usar más basura Y crear más basura Pues pagan más Pero ahora mismo Han estado Claro, es que han estado Por lo menos Siete meses diríamos En todo el año Y no creo que me fuera mucho La verdad Siete meses cerrados O más Y luego sobre todo El tiempo que no han estado cerrados Es que han estado Creando muy poca basura Bajo menos Porque han tenido Muchas restricciones Dentro del foro Y ahora mismo Solo están hasta las seis Claro Quiero decir Entonces Como he dicho en la radio Es un imperativo moral Prácticamente Ya, pues sí Muy bien David, ¿alguna cosa que añadir? No, nada más Que se siga trabajando Y que de verdad Si hace falta otro estudio Que se miren Nosotros no podemos apoyar esto Tal como está planteado actualmente Muy bien, estupendo Muy bien Pues que pases Un feliz día de San José Y precaución Un saludo, buenos días Igualmente Y un saludo especial A todos los javieros Que están estos días Pues un poco Digamos de luto Por no poder celebrar Esta fiesta tan importante Además que sí Nos unimos a ello Gracias Hasta luego No, dale olvides No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Y finalizamos esta ronda de entrevistas con José Luis Carascosa, portavoz de Izquierda Alternativa de Uñol. Lo tenemos ya preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, José Luis. Hola, buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, 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 te escucho. No te podíamos escuchar anteriormente. Bueno, pues estábamos hablando del balance, ¿no?, que cada uno de los partidos que ha podido entrar por teléfono con representación en el Ayuntamiento de Uñol ha hablado sobre ese Consejo Económico y Social. Hablo tú también como portavoz de Izquierda Alternativa de Uñol. Cuéntanos. Bueno, nuestra posición, que fue la primera que, después de la explicación que dio ayer, breve y no extensa, del concejal de servicios, que dio una explicación a las asociaciones y a los sindicatos y a la Asociación de Comerciantes sin que ellos tengan ni el estudio delante ni el pliego. Es decir, estamos ante, pues, una información en la cual se fían de la palabra que... Pues me parece que es una falta de respeto a los miembros del Consejo Económico y Social, que yo creo que ya es un poco convocarlos, porque como las protestas allí solo las hacemos con la boca pequeña del Partido Popular y con la boca más grande izquierda alternativa de Uñol, pues como si fuera un rodillo, ¿no? De hecho, no hubo ningún pronunciamiento ni de sindicatos ni de la Asociación de Comerciantes, pese a que a los locales comerciales y a bares y restaurantes, que es una cantidad importante de los negocios de Uñol, pues de inicio se va a subir ese 136,5%, que es lo que plantea para las comisiones de este lunes y para el pleno de lunes 29, que es lo que está encima de la mesa ya para que se pueda aprobar, ¿no? Muy bien. Bueno, nosotros, he estado escuchando a los compañeros, a los portavozes, no vamos a entrar en descalificaciones, como suele hacer Rafa y Juncal generalmente. Nosotros lo que consideramos, sí que consideramos, por ejemplo, dos cosas. La verdadera sanción, la cierta, la que tenemos encima, es que de momento, y hasta que se haya la licitación a una empresa, a una macroempresa, lo que es un contrato de 5 millones de euros en 8 años, es que de momento, lo que sí que sabemos es que subirá ese 136,5%, y que subirá de una casa que ahora paga 52 euros, pues pasará a pagar esa cantidad mayor. Un negocio que paga 59, pues un 137% más, que son 140 euros. En el caso de la casa son 71 euros más. Y en el caso de un bar o un restaurante que pagamos 89 euros, pues pagaremos 210 euros. Todo esto, y que nadie contó ayer menos nosotros, en una situación económica, con un 26% de crecimiento de desempleo en el último año, con una tasa de paro que roza el 15%, el 14,6, hay sin contar los ERTE, con un riesgo máximo de cierre de locales, y además no sabemos ni siquiera la evolución, nos parece una insensatez, en este momento, el plantear ni siquiera una subida de una tasa, cuando lo que se debería estar, y lo que estamos instando, y lo ha dicho el compañero Particular, y nosotros también lo hemos dicho en multitud de ocasiones, en que cómo en el 2021 se va a tener la cara dura de cobrar a muchos de los negocios el precio total de la tasa, que cuando ya se hizo en el 2019, ¿no?, la del 2020, ¿no?, digamos, ¿no?, cuando han estado meses cerrados, con restricciones horarias, generando muchísimas menos residuos del que generan. Esta NER, realmente, es una absoluta vergüenza, y nos parece una auténtica barbaridad la manifestación que ha hecho la alcaldesa de Buñón Junca, Carcarras Cosa, refiriéndose, ahora que no lo hizo el miércoles pasado, por cierto, esto es una novedad nueva, para intentar edulcorar la polémica, y la dificultad que van a tener en aprobar esta tasa, en lo referente a que ahora están estudiando buscar compensar a través de la tasa del consorcio, que lo dijo ayer en el Consejo Comunitario Social, pues cómo el ayuntamiento pone una especie de dinero ahí para que, digamos, el contribuyente no tenga tanta la subida. Eso va en contra de la ley. Es una auténtica barbaridad lo que acaba de decir, porque si eso fuera tan fácil, lo que tendría que hacer es aplicarlo en la propia tasa municipal, no en la tasa de diputación del consorcio, porque va en contra del hecho imponible que es el servicio. Por lo tanto, es completamente legal. Y las leyes están tasadas incluso para las rebajas de lo que es las tasas de impuestos. Hay bonificaciones protestativas y bonificaciones obligatorias. Y en el caso del ayuntamiento de Buñón podrá jugar en lo que son las protestativas. Eso está tasado dentro de las ordenanzas fiscales. No se puede inventar la alcaldesa compensaciones que están fuera de la ley. Es una mentira. Esto es realmente una barbaridad. Y de gente que está en un cargo muy bien remunerado, que se digan estas barbaridades, que se intenten engañar al pueblo de Buñón, es muy, muy duro de escuchar. Cuando ha sido incapaz, en estos 18 meses, de reflejar la bajada, como hemos dicho, por cuestiones económicas, una unificación protestativa hasta el 95% que se puede hacer de la tasa de recogida de basura municipal a los negocios por su cierre. Ha sido incapaz de hacer eso y ahora se inventa algo que va a ser totalmente imposible y que no puede afectar a todo el mundo en general. Por lo tanto, estamos ante una situación que yo me he quedado realmente frío y perplejo. La realidad que nos consta es que, y a ver, ayer pedimos a un gobierno que de todo es menos de izquierdas, que no está unido, por eso ni podemos estar pronunciando, el portavoz del Partido Socialista, Manuel Sierra Tamariz, sí que pidió que se estudiara más, que se abriese a otras posibilidades, que no se tuviese tanta prisa como tiene Rafa o como tiene Juncal, porque es lo que hay que hacer. Hay que ver que una situación tan complicada y que va a elevar la gestión directa de 178.000 euros actuales a 421.000 de salida, tú piensas que hay el juego de la licitación cuando el beneficio fiscal es el 6% del contrato, el juego es muy poco. Es muy poco y, por lo tanto, de ese 136,5 que sube seguro, podrá bajar algo, obviamente, por la licitación. Pero seguiremos hablando de que la tasa de basura a un ciudadano de una casa de 52 euros va a pasar a pagar el doble mínimo. El doble como mínimo, ¿no? Muy bien. Es una barbaridad. Un tasazo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos pedido es que se reconsidere la posición firme que tiene, en este caso, el gobierno de Buñol, que no se tenga tanta prisa, que la agenda política de Buñol no la marquen los intereses de partido, del Partido Socialista en este caso, ni la marque Alborache, ni la marque Yátova. Es decir, los problemas que tenga Alborache y los problemas que tenga Yátova no son los problemas que tenemos, Buñol. Muy fuerte. Tenemos una autonomía municipal que se está intentando cargar con esta propuesta, ¿no? No es el mejor momento, como ha dicho, la situación económica implica que cualquier tipo de subida o mejora del servicio tiene que ser progresiva. No puede afectar a todo el mundo por igual. Es decir, ¿cómo vas a subir a una jubilada o viuda que vive en una casa de 50 metros sola con una pensión de viudedad? ¿Vas a subirle lo mismo que una familia con dos salarios o con unas rentas? Es que esto nos da izquierda, no es progresivo. Es una auténtica barbaridad. Es que hacemos muy mal las cosas en Buñol, tanto en el tema de la basura como en el tema del agua, que todo el mundo paga igual, gasten lo que gasten. Y eso es lo que, si hay algún aumento de la tasa porque se mejora el servicio, lo que se tiene que ir atender, como pasa con el puerta a puerta, con los controladores inteligentes, es a que cada uno pague realmente lo que está consumiendo, lo que está creando, no pagar todos por igual. Es una barbaridad también que se plantea por parte del gobierno de Buñol que los diseminados, que es un acuerdo político que teníamos firmado en la anterior legislatura, donde yo era el concejal de servicios, las casas de monte, para que la gente nos entienda, no paguen la tasa de basura. Ahora, quieren incluirlo, porque es una de las formas que Juncal ve que así se abaratará un poquito, que son 3,20 euros, según nuestros cálculos, un poco la tasa de todos, pero la realidad es que el que tenga una casa de monte que ahora mismo está pagando 0 euros, porque además tienen un servicio autérrimo, vergonzoso, van a pagar la tasa municipal al igual, porque no hay ningún planteamiento que cualquier vivienda o residencia habitual de un ciudadano, y además, al entrar el padrón municipal fiscalizador de la tasa, el consorcio, la diputación, coge ese padrón y por lo tanto empezarán a tributar también para la tasa del consorcio, que ahora mismo y en la actualidad, en los dos últimos años ha subido más de 26 euros. Es decir, se está pagando 115. Ahora se van a pagar no solo 52, que sería meterlos, sino la 52 más el 136,5 de inicio más los 115 de la tasa del consorcio. Es decir, es un sablazo en toda regla, ¿no?, por un servicio que no se está dando ni de lejos, ni de lejos bien, ni al 10% de lo que se debería dar para cobrarle ese sentido, ¿no? Ya. Estamos ante un contrato que se nos plantea, que como digo, nos está marcando ya Tobias Alborache, Buñón, de ocho años, de ocho años, el último era un año más un año, que si la empresa lo hace mal, te la cargas y a otra licitación. y que de esos cinco millones de euros, el 67% lo pagaría los ciudadanos de Buñón. Por lo tanto, pedimos, otro informe, pedimos que se estudie, que eso es lo único que lo hemos pedido realmente, aunque luego se sumase alguno por ideología, así como, yo también quiero porque si no, voy en contra de mi ideología, ¿no? Es la remunicipalización del servicio, es la gestión directa por parte del ayuntamiento, con la subrogación de los trabajadores, como ocupa el artículo 44, porque sería realmente cambiar de una sucesión de una empresa privada a una sucesión de una empresa pública, que lo podía perfectamente incluso absorber lo que es la empresa municipal de servicios, y que supone de partida una gestión más eficiente, porque estamos viendo que lo lleven a empresas privadas en dos casos que tenemos, como es la limpieza diaria y como es la recogida de basuras, está siendo uno de los fuentes de conflictos más importantes que tenemos a nivel laboral y a nivel de gestión, por lo tanto, la privatización, que no podemos, por mucho que se le ponga ese educor, es una privatización del servicio público a través de un beneficio empresarial, es mucho más cara y es mucho menos eficaz. Municipalizar el servicio supone que ya el ayuntamiento se ahorraría un 10% de costes porque el IVA ya no se cuenta, al ser público ya no se cuenta, un 10%, luego los costes generales que en el propio estudio son un 9% y un 6% de beneficio empresarial, estamos hablando que de inicio ya de planteamiento son un 25% menos. Y las condiciones laborales, el salario también. Claro, y las condiciones laborales para saber las condiciones laborales del ayuntamiento, es que este ayuntamiento en 18 meses que lleva Rafa y Juncal con este tema de llevando directamente basuras, han sido incapaces, yo no hablo de indecencia, aunque también lo es, incapaces de que la empresa Fobasa, la que se le adjudicó el contrato en agosto del 2019, haya cumplido el contrato, que se le adjudicó por uno de esos temas, se le puntuó mejor por uno de esos temas que era que al salario penoso, que es verdad, que es un salario penoso, estuvimos luchando mucho tiempo, incluso con un informe en contra, con un reparo de legalidad, para que se les pagase un 10% más a esos trabajadores. Y ha sido incapaz este gobierno, este gobierno que se auto, se nombra de izquierda, pero por mucho que uno se nombra, uno tiene que cumplir los bonhechos de que esos trabajadores estén cobrándose el 10%. Estamos hablando de 18 meses, ahora, entonces, la solución que ellos plantean a estas barbaridades, a más servicios de una empresa privada, a que no se pague como se debe a los trabajadores, es privatizar más aún, porque lo que nos ha dicho Rafa Pérez es que además va a privatizar que el control administrativo, el control administrativo de lo que se cumple al contrato, también lo va a llevar una empresa externa. Es decir, ya no va a ser ni el control público. Es una barbaridad en lugar de buscar soluciones que sería como planteó hace años, hace dos o tres años planteó en plenario la propia Izquierda Unida que era remunicipalizar el servicio, es decir, que sea la gestión directa pública como se hace en el pueblo de Aspe, donde gobierna Izquierda Unida, como se hace en Orihuela, como se hace en Villena, como se hace en Montcorte del Cid y muchas poblaciones. Muy bien, José Luis, pues explicada la postura de Izquierda Alternativa de Buñola al respecto de este Consejo Económico y Social y de esta tasa, este impuesto. Bueno, pues te deseamos un feliz día de San José mañana. José Luis, que vaya todo bien. Vale, muchas gracias. A ti, un saludo, hasta luego. Hasta luego. Seguimos, el Sindicato Intersindical Valenciana informa de la situación del empleo en la comarca de La Hoya de Buñol, Chiva. Informa en una gráfica del desempleo y las altas en seguridad social en Buñol, Chiva y Cheste. En un comunicado enviado a esta redacción dicen textualmente prácticamente el incremento del desempleo es igual en los tres pueblos, no así el crecimiento en altas en cotización en la seguridad social, donde de forma clara se aprecia un estancamiento en Buñol y un fuerte crecimiento en Chiva y Cheste. Continúan al estancamiento de altas en seguridad social de Buñol, se le une que durante este año varias empresas instaladas en el municipio se trasladan a Chiva y Cheste, entre ellas Embutidos Martínez, con una plantilla actual de cerca de 60 personas que se trasladan a Cheste. Como decimos, siguen diciendo también que la conflictividad laboral en la comarca ha tenido su punto álgido al coincidir las negociaciones de las condiciones de trabajo y salariales en platos tradicionales que finalizó el pasado 8 de marzo con acuerdo. Afirman que el convenio que se está negociando en elaborados los cárnicos Medina está requiriendo un gran esfuerzo por parte de la intersindicato mayoritario en la empresa. Ante ello, entienden que el acuerdo del pasado 12 de marzo en el despido colectivo de Porvasal en Chiva, donde se redujo por medio de la negociación de 75 a 43 despedidos de una plantilla de 132 personas. También aseguran que la empresa Faerch fabrica en Buñol las bandejas para productos de alimentación, lleva un continuo goteo de despidos individuales que son sustituidos por trabajo temporal de ETT. Finalizan desde la intersindical valenciana que entre los ayuntamientos destaca el conflicto existente en el Ayuntamiento de Buñol, motivado por la falta de acuerdo en el camino a seguir para reducir la temporalidad en el empleo. Con sindicatos que apoyan el concurso de méritos frente a quienes apoyan la postura de la concejal con el concurso oposición. Espero que la ley dice que se está tramitando en el Senado sea aprobada pronto y que trata de compensar el perjuicio sufrido por el exceso de temporalidad con el concurso de méritos sentencian. De todo ello nos va a hacer otro breve resumen. Emilio Lama responsable de este sindicato en nuestra comarca. Buenos días, Emilio. Bienvenido. Hola, buenos días, buenos días a todos. Bueno, pues cuéntanos un poquito más de lo que ya comentáis en la nota. Sobre todo, llama la atención ya no tanto casos particulares sino esas altas en la sociedad social que sí que hay una diferencia sangrante, de Buñol con respecto a Chiva y Cheste. Estamos hablando de porcentajes que superan el 5% en Chiva y en Cheste y en Buñol tan solo el 1%. cuéntanos. Sí, vamos a ver. Estamos llevando un seguimiento de lo que es la reindustrialización en Roya de Buñol que fue su periodo más que conflictivo en el 2013 y que desde entonces pues viene remontando. Pero vemos que la velocidad de esa remontación pues no es igual en todos los pueblos más importantes de esta comarca por el número de habitantes que son Buñol y Cheste sino que el ritmo de poblaciones como Chiva y Cheste pues es un ritmo bastante bueno muy bueno en comparación con el ritmo lento y casi que no se percibe ese incremento con respecto de Buñol. Nosotros creemos que todo esto viene motivado porque Buñol carece y sigue careciendo de una política municipal que potencie el empleo industrial y el empleo de servicios y evidentemente eso tiene sus connotaciones. Buñol sigue siendo un pueblo sin un polígono industrial con parcelas urbanizadas que pueda atender la demanda de empresas medianas y grandes y evidentemente esa situación está siendo un lastre para el desarrollo económico y social de la porción. Si a eso añadimos que hay problemas en los servicios de agua en el polígono villano y que se vienen quejando los industriales que están en esta zona desde hace un montón de tiempo pues vamos viendo que el resultado que está dando este incremento en la comarca de cotizaciones en el régimen de la salud social pues tiene su razón de ser en la estacionalidad que hay de medidas a nivel de Buñol. Ahí os añade Emilio también algunos casos particulares como citáis en concreto también en Porbasal se ha conseguido que se reduzca considerablemente el goteo de despidos y también como tú dices hay una empresa en concreto que hace despidos y luego se nutre de trabajo temporal a través de TTS y luego también por último el conflicto que hay actualmente en el tema de personal en el Ayuntamiento de Buñol. Sí, vamos a ver la empresa está llevando a cabo desde que se compró con los nuevos propietarios y toda la historia están llevando a cabo una política en las relaciones laborales bastante bastante mala es decir buscar por medio del régimen disciplinario el despido de trabajadores fijos y reemplazar a estos trabajadores con trabajadores con contrato temporal por medio de TTS esto evidentemente le estamos y le vamos a poner un coto bastante agudo porque esto no se puede no se puede permitir en el tema de por basal por basal es la la cuarta o quinta crisis que que padece desde que esta empresa se creó primero era por creó primero por gran arte del norte se creó por basal y esta empresa desde sus inicios pues ha atravesado momentos muy 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 delicados y en estos momentos el peor de todos pues ha tenido que ver ahora porque esta empresa se compró en liquidación estaba en la creadora se compró en noviembre del 2019 y en marzo del 2020 pues se cae toda la actividad con motivo de la pandemia y evidentemente la inversión y el gasto que ocasionó la compra de esta unidad productiva pues no se pudo resaltar por medio de la producción y de las ventas eso ha aguantado el empresario que compró ha aguantado y todo el año pasado este año ya los costes pues ya eran insoportables porque esta empresa con una sin razón de la legislación en materia de empleo del COVID esta empresa no tiene acceso a ningún tipo de subvención ni a los créditos ni tiene tampoco los beneficios de tener un expediente de regulación temporal de empleo que no tenga que abonar la cuota empresarial de la seguridad esta empresa se ha visto totalmente abandonada en los decretos que han salido en diferentes momentos y en las ayudas que han salido a nivel de la comunidad lo menciona también ¿por qué? porque es una empresa que es nueva nace en noviembre del 2019 y para acceder a cualquier tipo de subvención o de financiación por los hijos etcétera pues requiere que la empresa aporte los balances de los dos últimos años vamos a ver eso es imposible cuando una empresa se crea ad hoc para comprar una unidad productiva que iba a cerrar ¿vale? por lo tanto la situación que se ha venido aquí es decir ha sido una situación sobrevenida por el COVID pero también por la legislación que sin razón ha dejado todo el margen a una empresa que se dedica a servir platos y productos que utilizan los hoteles y los bares y los restaurantes ¿vale? y que todos estos sí que están dentro de los capítulos de subvenciones y tal y a quienes les proveen no es la única empresa de esta envergadura que queda en España es decir por basar atravesando cuatro crisis importantes pero en esas cuatro crisis otras muchísimas empresas han desaparecido ¿vale? y vamos se clama al cielo de que esta situación se esté viviendo al final el empresario este pues optó por plantear un despido de 75 personas hemos estado negociando toda la formulación de organización del trabajo dentro de la empresa para dejar una empresa que sea viable y para eso hemos tenido que reducir y ha tenido que aceptarlo este empresario de 75 a 43 despedidos Muy bien y continuamos Emilio ya para finalizar si te parece cuéntanos el Ayuntamiento de Uñol lo que tienes que decir al respecto Bueno mira en el tema del Ayuntamiento de Uñol la verdad es que estoy a nivel sindical estamos un poco molestos con la posición que se mantiene es decir son ayuntamientos que se dice y que levanta la bandera de que es de izquierda etcétera etcétera y en estos momentos los partidos de izquierda tanto en el Congreso como en el Senado están promoviendo una legislación que atienda a la injusticia que se ha hecho durante años con trabajadores y trabajadoras que debieron detener sus oposiciones en el momento que entraron a trabajar o a la a trabajar temporalmente en los ayuntamientos y hay personas en el Ayuntamiento de Uñol que llevan 20 años de trabajo en el Ayuntamiento de Uñol con contratos de temporalidad y ahora se pretende que después de 20 años que una persona lleva trabajando allí que se encuentra ya con una edad estar trabajando y no estar en las mismas condiciones que una persona joven que todavía tiene que acceder al empleo que está estudiando y que puede prepararse unas oposiciones como es debido es decir no se quiere atender esta situación que es diferencial que es muy importante porque todos estamos de acuerdo con la publicidad mérito y capacidad para acceder al empleo público pero todos estamos de acuerdo cuando eso se hace en tiempo y forma no cuando se hace fuera de contexto fuera de de plazo con unos plazos de haber estado trabajando muchísimo tiempo y ahora tener la posibilidad de perder el empleo porque las cosas no se hicieron bien en un tiempo y que esos criterios y que esos criterios se siguen aún así aunque sea en los tres años que te dice la ley se siguen siendo otro tipo de trabajador ¿no? si se hace concurso de méritos se siguen perfectamente esos criterios claro pero vamos a ver que al final de la corrida al final de la corrida si lo tenemos fácil si si la institución parlamentaria está promoviendo una solución a este problema en la línea de lo que nosotros estamos planteando lo que no se entiende es por qué el ayuntamiento de Buñol va en sentido contrario es que no se entiende yo creo que se tiene que recapacitar a nivel del ayuntamiento muy bien bueno pues todo todo explicadito también hemos también hemos informado de otras empresas que decíais ahí en la en la nota esperemos que la situación laboral mejore en el municipio también en toda la comarca y bueno pues nos informarás de ello Emilio muchas gracias por habernos atendido un saludo a vosotros Pilar un saludo hasta luego hasta luego hasta luego y nos quedamos ahora con la previsión meteorológica para los próximos días como siempre en la voz de Conrado Hortelago buen día desde el observatorio meteorológico de Buñol la noche pasada la temperatura mínima ha sido de 8 grados positivos ayer la máxima de 24 a primera hora de la mañana la humedad ambiente al 68% y el viento de 10 kilómetros por hora el pronóstico para la jornada de hoy jueves mañana viernes sábado y domingo todo apunta que tendremos cielos con nubosidad variable y probabilidad de alguna precipitación que sería débil las temperaturas tanto máximas como mínimas descentran respecto a los últimos días las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana Buñol 8 grados 5 hemos tenido el parque eólico y Ventamina Shiba 8 9 a Cheste Godelleta y Torís 10 a Calicanto y Lorigui Arreba la noche pasada la temperatura mínima ha sido de 8 grados positivos y la máxima de 24 a primeras horas del matí la humedad ambiente al 68% y el viento de 10 kilómetros por hora el pronóstico para la zona de hoy jueves de mañana y domingo todo apunta que tendremos la nubosidad variable a probabilidad de precipitación débil las temperaturas tan máximas con mínimas bajarán respecto a sus tinsíes en cuanto a las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca Buñol 8 grados 5 han tenido el parque eólico y Ventamina 8 a Chiba 9 a Ches Godelleta y Torís 10 a Calicanto y también 10 grados a Lorigui Arreba y de momento todo desde el batería meteorológica de Buñol Bonca de semana y finse de junts comarcalcv.com un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante no es un medio digital nuevo es una evolución la unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores entre esos medios está la red comarcal.com no lo dudes visita comarcalcv.com ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias todos los días visita comarcalcv.com tocomarca.com un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chivo un periódico semanal ágil moderno profesional y de calidad las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima porque la información se merece un tratamiento de calidad tucomarca.com tucomarca.com cada jueves en tu kiosco y en internet tres subes dobles tucomarca.com hoy un clic el nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva la información más cercana la información que te interesa la información tratada desde todos los puntos de vista la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic el medio digital de la comarca para tu información Así es Buñol Magazine La revista de comercio ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos comercios colaboradores e internet En ella encontrarás información de actualidad servicios alimentación cultura y mucho más Así es Buñol Magazine despertando tu interés La revista Y finalizamos como siempre la lectura de comunicados para poner fin a este informativo El hogar del jubilado de Buñol informa que a partir de hoy jueves 18 de marzo abre sus puertas de 8 a 6 de la tarde con las debidas medidas de seguridad La oficina permanecerá abierta de 5 a 6 de la tarde los martes y jueves Recordamos e informamos de unas nuevas correcciones en el cadenario fiscal de 2021 hasta el 3 de mayo vehículos de tracción mecánica y vados Todos los domiciliados se cobrarán el 3 de mayo Del 1 de junio al 2 de agosto se incluye la tasa de recogida de basura y suministro de agua potable por problemas técnicos de la Diputación de Valencia Además se cobrará la tasa de tratamiento de residuos sólidos los cargos domiciliados el 1 de julio el 50% y el 2 de agosto el otro 50% El Ayuntamiento de Buñol comunica que se han publicado las ayudas económicas del Plan Resistir Segunda Fase El anuncio de las bases reguladoras y la instancia se encuentran en la sección Ayuntamiento Administración Tablón de Anuncios de la página web del Consistorio Así finalizamos nuestro informativo de hoy Recordar como siempre que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines informativos como siempre gracias por escucharnos